¿Qué es la Oficina de Juventud? La gente que viene para acá se prepara todo el año para llegar a Cacoquimbo y presentar completamente gratuito en los territorios y en los barrios. Acabo de llegar y estoy pero maravillado con esto porque es una juventud, pero impresionante. Yo no había venido antes, así que no, maravilloso. Estoy con la boca abierta, bacán. Y gracias, ¿cómo se llama? Energía. Bonito, se pasó, ¿no? Muy, muy, muy lindo. ¿Qué ha sido lo que más le ha llamado la atención? Mira, acabo de llegar en la juventud, la gana, la docena, el juego de tambores, no, excelente, ¿no? Maravilloso, maravilloso. ¿De qué sector vino usted? Yo vivo en la Villa San Francisco, casi en San Juan. Igual estamos viniendo siempre a estos festejos, a estos despedidos que hacen, que es muy bonito. Nos encanta. Así que felicitaciones a todos los jóvenes que hacen todo esto, que son tan bonitos. Muy bien, muy bien. Me encanta. Me encanta todo esto y que sigan haciéndolo. ¿Qué es lo que más le gusta de lo que es? El ritmo. Muchas gracias. Y la puesta de escena, que también es buena. Gracias.